Música Queremos erradicar este botadero, el Ministerio del Ambiente, la OEFA, la Municipalidad de Lima se presta a que nosotros sigamos contaminados, somos más de 100 poblados afectados no se puede tener titulación, ¿por qué? Porque es uno de los requisitos porque nos encontramos en un lugar completamente y altamente lleno de contaminación Música La DGESA le otorga una ampliación, porque la vida útil terminó en el año 2015 ¿Qué tiene que hacer la Municipalidad de Lima en este problema? La Municipalidad de Lima es la dueña, digamos, del terreno entonces ellos tienen que, ya no queremos, la población de Lomas ya no quiere ningún día más de ampliación desarrollando Música Lo están tapando porque piensan que tapando la basura se va a ir la contaminación están trabajando ahí, ¿cómo es posible que la Municipalidad de Carabahío permita esto? ¿Cómo es posible que la Municipalidad de Lima permita esto? esta contaminación pedimos, suplicamos que esta empresa se vaya de acá queremos un ambiente sano para nuestros niños no queremos esta cochinada aquí lleno de ratas, lleno de moscas lleno de todos los olores que no se pueden vivir acá Bueno, en Lima Metropolitana tenemos cuatro rellenos sanitarios dos administrados por INNOVA y dos por Petramas entonces, en total son 43 distritos de los cuales 15 distritos de Lima Metropolitana vienen a dejar sus residuos sólidos aquí, a INNOVA Hay sustentos de salud tenemos informes de los centros de salud como este de Juan Pablo, de Zambrito la población vive masivamente muy cerca al relleno sanitario entonces ya, digamos, estamos atentando contra la salud y la vida de la población de acá de Lomas de Carabahío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!